¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus. Hoy ha sido un día muy triste, sobre todo por dar esa noticia de Sara Carbonero que nunca nos gustaría haber dado. Sara sigue ingresada, lógicamente, y hay muchas dudas alrededor de lo que está pasando. Muchos de vosotros me habéis preguntado que cómo es posible que si no tiene útero, se haya recaído otra vez en el mal que tenía, ¿no? Pero, desgraciadamente, el útero tiene muchas ramificaciones y digamos que por ahí vienen los problemas, ¿no? Todo apunta a que se podría haber propagado por alguna zona y todo apunta a que la cosa va bastante mal, que la cosa es seria, ¿no? Esto es como cuando hablamos, ya lo he dicho más de una ocasión, cuando hablamos de Mila Ximénez, de por qué hay tanta preocupación a su alrededor, de por qué hay tanta alarma, ¿no? Realmente, lo que ocurre es que están en zonas, el mal está en zonas muy complicadas, ¿no? En el caso de Mila, ella misma dijo que había llegado al hígado. El hígado es una de las zonas de mayor riesgo, vital para las personas, y por eso mucha gente no se ha creído que es posible hacer un tratamiento, ¿no? Realmente, si los hay, si hay tratamientos en casos tan extremos, ha avanzado mucho todo y realmente todo ya no es tan serio, o sea, tan complicado como hace 20 años. Pero aún así, el riesgo es muy grande y como contamos, el 44% solamente de los casos de los que sufren el mal de útero de Sara Cargonero sobreviven. Lo importante es pillarlo todo a tiempo, ¿no? Pillar los síntomas. En el anterior vídeo de Sara comentamos algunos de ellos que son muy genéricos. Ese es el problema que hay, ¿no? Que no hay un síntoma que diga claramente que estás sufriendo de ese mal, ¿no? Lógicamente, si tienes pérdidas, si tienes ganas de ir al baño demasiadas, si estás muy hinchada, si ves cosas que no son normales, hay que ir a un especialista lo antes posible, ¿no? Pero son cosas muy genéricas que pueden pasar por haber comido de más, ¿entendéis, no? Ese es el problema, básicamente, de lo que ocurre con el útero, que avisa tarde y cuando lo descubres está todo ya muy crecido, ¿no? En el caso de Mila, ya dijo también que lo habían encontrado tarde y también es por eso que se compara tanto el caso de una persona y otra. De todas maneras, hay que recordar que Sara Cargonero está ahora mismo en las mejores manos posibles, nada menos que en la clínica universitaria de Navarra de Madrid, que es muy curioso que esta clínica de Navarra esté en varios sitios de España, pero es así. Y según la prensa, Sara descubrió todo esto, como os dije, dos días después de su cumpleaños. Había cumplido 37 años, un aniversario que no ha comenzado de la manera soñada. La periodista, digamos, fue a hacer una prueba porque se encontraba mal y fue cuando lo encontraron todo, ¿no? Su madre, su hermana, su gran amiga Isabel Jiménez e Iker Casillas se están turnando ahora mismo para acompañarla durante dicho ingreso y hacerle mucho más ameno este momento. Hay imágenes ya de Iker entrando y saliendo del centro, muy serio, muy cabizbajo en las inmediaciones donde está su mujer. Lo de que demuestra que está preocupado por ella, ¿no? Mucha gente, recordar que hablaban de que la pareja estaba muy mal, que no se veían, y esto demuestra que todo era mentira. Yo no sé por qué Sálvame y otros medios siempre están intentando aflorar problemas que no son verdad. Será la falta de noticias. Y digamos que lo que no sabemos es con quién están sus hijos, supongo que tendrán a una persona a su cargo. Sara Carbonero, hay que empezar a contar que ya este mal de útero lo encontró en mayo de 2019, que fue operada, intervenida de todo esto. Entonces ella explicó que se enfrentaba a algo que había sido cogido a tiempo, según los médicos, según los especialistas, y siempre había mostrado ser muy positiva, ¿no? Lanzando un mensaje de ánimo a todas las personas centradas sobre todo en curarse. Hasta ese momento había dado buenas noticias sobre cómo se encontraba, no obstante, esta vez no ha hecho ruido ni ha dado pistas sobre lo que estaba pasando. Tanto es así que en las últimas horas apenas ha puesto nada en redes sociales, ¿no? Lo que sí ha puesto que me ha llamado mucho la atención es una canción que está escuchando ahora mismo en su ingreso, que se llama De la fe y las flores azules, de Espíritu Santo, que es una canción así alegre, contenta de la vida, y que yo creo que está usando un poco para animarse, ¿no? Su familia más directa no se separa de Sara, digamos que lo gracioso ha sido que la revista Semana ha dado la noticia en exclusiva y las demás revistas no se han percatado del tema, ¿no? Llaman la atención que lecturas, por ejemplo, habla del tema de Belén Esteban y María José Campanario, imaginaos lo desfasadas que esta año con el tema, porque ahora eso no interesa en nada. La periodista Sara Carbonero afronta este ingreso en un momento profesional muy bonito para ella, ya que fue hace poco, más de un mes, su vuelta a la radio, un mundo apasionante para la del corral de Almarguer. De hecho, hace siete días se encontraba frente al micrófono en Radio Marca, estaba haciendo una entrevista a Roberto Leal, a quien quiso agradecer su humildad públicamente, apasionada de su trabajo y ya sentada en su país de origen, porque había vuelto a España, la locutora ha vuelto con mucha fuerza o había vuelto con mucha fuerza a su nueva vida en la capital. Deseando, yo creo, que recuperar ese ritmo, esa rutina, que como dice el nombre de su sección en Radio Marca, que siga el baile, ¿no? Ya quería continuar. Lo que también os puedo garantizar es que ha pasado una cosa que no he comentado en el canal, y es que ella estaba de excedencia en Mediaset. Cuando pasa más de dos años de excedencia por estar por cuidado de hijos, digamos que no se te garantiza el puesto de trabajo, ella no tenía garantizado volver a los informativos, tenía garantizado volver a la televisión nada más, ¿no? Entonces, algo ha pasado que ya parece ser que intentó volver a Mediaset y no le facilitaron una labor que ya le gustase, ¿no? No le facilitaron volver a los informativos. Es cierto que había hecho un programa en Mediaset, que fue un programa creo que de moda, que duró nada, que empezó entre cinco y debido a su baja audiencia acabó en Divinity y se canceló en la primera temporada. Y luego no se supo nada más, ¿no? Y según me consta, ella tuvo que abandonar Mediaset por lo que le estaban ofreciendo, que no le gustaba, no estaba a la altura. Es decir, no tiene ningún contrato ahora mismo con Telecinco ni con Mediaset después de todo lo que ha sido esta mujer para la cadena, ¿no? Que fue un icono, sobre todo en la época del Mundial, cuando Iker había ganado y se descubrió que estaba con Sara Carbonero y demás, ¿no? No sabemos ahora lo que va a suceder, si van a hacer algún comunicado, que estemos atentos. Solo sabemos que no está bien, que esto va para largo, que Iker sigue a su lado, que su familia está a su lado, que sus amigos están ayudándola y que sobre todo hay que desearle mucha fuerza porque de todo se sale, ¿no? Todavía no se ha perdido la esperanza. Es verdad que es todo complicado porque no se puede decir lo contrario. Es verdad que la cosa pinta mal porque una vez que está ramificado el tema del útero es muy peligroso todo, pero no hay que perder nunca la esperanza y hay que luchar. Y sobre todo mandar un mensaje de fuerza a todas las personas que estén pasando por lo mismo porque no es agradable, lógicamente, pero de todo se sale si se hace todo bien, si se confía, si se vive tranquilamente y se hace todo lo que digan los especialistas, que es muy importante en estos casos. Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse, compartir el vídeo para que sepan estas cosas y nos vemos en un próximo vídeo log. Muchas gracias, un beso enorme y de verdad hay que sacar lo mejor de nosotros mismos, como siempre digo. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios y en Escalena Jojo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.